Para finalizar la segunda sesión del día de hoy, se me complace presentar a la doctora Elizabeth García, médico cirujano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, pediatra, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, fellow en alergia e inmunología clínica en Taiwan University of Louisiana, Estados Unidos, profesora de Facultad de Medicina, Universidad de los Andes, Colombia, desde el 2010 hasta la fecha, jefe del Departamento de Alergia, Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, desde 1988 hasta la fecha. Bienvenida. Esta es la última sesión de la mañana. Vamos a cambiar un poco el tema. Me parece muy interesante este último módulo en el que he participado porque hemos tenido un popurrí de enfermedades que realmente son importantes, alteran la calidad de vida de las personas. Y vamos a terminar esta sesión con otra enfermedad de la cual no se muere la gente, pero también altera la calidad de vida. Entonces, espérate, a ver, me familiarizo aquí con esto. Para pasar es acá. Bueno, entonces, espérate, me voy a poner así para poder yo ver las diapositivas. Entonces, el primer punto que voy a hablar es el tema de la urticaria popular. La urticaria popular puede ser por diferentes tipos de insectos y ustedes conocen acá, este es Bogotá y este es Cartagena, dos sitios completamente diferentes donde los insectos responsables de la urticaria popular por picaro de insectos son diferentes. Cosas tan sencillas como que nosotros vemos aquí son las pulgas, que las tenemos en Bogotá, más o menos hay 2.574 especies, de las cuales 20 pican al humano. Los mosquitos hay 3.000 especias, pero ustedes ven el árbol filogenético de los dos insectos que son completamente diferentes. Los mosquitos no son parientes de las pulgas, pero los dos producen la misma enfermedad. Entonces, yo desde hace 25 años estoy tratando de entender cuál es la enfermedad por picaro de pulga. Desde hace algunos años vengo trabajando con el grupo de la Universidad de Cartagena para entender esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las pulgas más comunes? Nosotros tenemos la senocefalia félix, que es la del gato, la senocefalia félix, canis, que es la del perro, y la pulis irritans. Pero los estudios que hemos hecho, en un animal uno puede encontrar las tres especies. No es cierto lo que dicen los veterinarios, que las pulgas de los animales no pican al humano, porque las tres especies las podemos encontrar en un mismo individuo. Dentro de los mosquitos pasa lo mismo. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo en Cartagena es identificando los mosquitos que hay en las casas de los pacientes que presentan urticaria papular, pero aquí no solamente tenemos el Aedes aegypti, también tenemos otros mosquitos como son los cúlex, entre esos el cúlex geniofasiato, que también está en la ciudad de Bogotá. Entonces, el espectro de los mosquitos es muy amplio. Bueno, pero ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad? Porque tenemos que entender que a muchos nos pican los mosquitos y no nos pasa absolutamente nada. Las personas piensan que todo el mundo hace enfermedad, no todo el mundo hace enfermedad. La urticaria papular se caracteriza por lesiones populares de operación tardía, que pueden ser severas hasta ampollas, vesículas y ronchas. La presencia de ronchas y pápulas es una reacción inmediata en una reacción tardía y vemos cicatrices hipo-hipocrómicas que pueden permanecer años e inclusive meses y años. La reacción alérgica inmediata se presenta donde la única manifestación es la presencia de ronchas. Hay personas que solamente hacen ronchas. Tendremos lo que se llama el síndrome de Skitter. Este síndrome se caracteriza porque se presentan las lesiones ampollosas más fiebre. Yo nunca lo he visto, pero está descrito en la literatura. Reacciones sistémicas agudas, que yo tampoco la he visto. Esto está descrito por un grupo de Canadá, donde por la picadura de mosquitos se presenta la filaxia. Cuando yo he hablado con alguno de estos grupos, por ejemplo, que tienen un caso, ese paciente tiene una mastocitosis. Entonces, cuando eso pase debemos pensar que hay otra enfermedad de base. Los pacientes con inmunoeficiencias primarias y secundarias, que tuvieron urticaria popular en la infancia, pueden reactivar esta enfermedad. Y hay estudios que muestran que las pulgas y los mosquitos pudieran tener un papel en la alergia respiratoria, porque como veremos más adelante, el cuerpo de las mosquitos y las pulgas también tienen tropomiocina como los ácaros y como pueden tener las cucarachas y las hormigas. Entonces, esta es una roncha, como ustedes la pueden ver aquí, que es inmediata. Este paciente presenta su roncha inmediata. Esto no es una urticaria popular, ¿sí? ¿Me hago aquí abajo mejor? Aquí quedo más cómoda. Entonces, esta es una roncha que la presentan la mayoría, muchos de los pacientes, pero hay unos que no hacen roncha, sino de una vez hacen pápulas. Y tenemos acá los pacientes con vesículas como esta, ¿sí? Ustedes lo ven, lo vemos más, es curioso, ¿sí? No sé por qué, pero se ven más estas ampollas tan grandes en la urticaria popular por pulgas que por mosquito. Yo creo que ocasionalmente ustedes ven estas ampollas y vejigas aquí en Cartagena, porque ustedes sí ven los mosquitos, pero es menos frecuente las lesiones de… Espérase, a ver… Entonces, estas son las lesiones que uno ve y estas son las pápulas ronchas típicas de un paciente con urticaria popular. Como ustedes ven, ¿cuántos de ustedes hacen estas lesiones? Cuando los pican los mosquitos. Levanten la mano. Mosquito. Como ustedes ven, ustedes adultos son poquitos, pero si hago esta pregunta en los niños, les voy a mostrar más adelante la diferencia es muy grande, porque esta es una enfermedad que adquiere la tolerancia solito rápidamente. Este es otro paciente, esto es de pulga. Ustedes ven las lesiones que dejan las costras, ¿sí? Y aquí estamos viendo las lesiones hipercrómicas que dejan en las piernas, en el abdomen y en las nalguitas. ¿Cómo diferenciamos clínicamente el mosquito de la pulga? Para que uno no pique un mosquito en la nalga es porque está desnudo. En cambio, en Bogotá es muy frecuente, ¿sí? Es en la cintura, si en las partes cubiertas, mientras que el mosquito pica en las zonas que usted tiene descubiertas. Entonces, clínicamente nosotros podemos diferenciar eso. Este es un pacientico de aquí, de Cartagena. Si ven, las lesiones son muy similares. Esta es en la carita y esta es la piernita. Aquí no se alcanza a ver bien de este niño, ¿sí? Pero este niño es de Barranquilla y iba al jardín infantil en pantaloneta y manguita corta. Entonces, estaba picado por todas partes, pero era en el colegio. Entonces, por eso es muy importante preguntar. No todo el mundo hace estas lesiones. Ustedes ven los niños, ¿sí? La mayoría no tienen estas cicatrices. Esto es, este es un paciente adulto en Prado. O sea, allá es otro tipo de mosquito que habría que entrar a estudiar. Entonces, nosotros, en este momento, tengo esta publicación reciente de la urticaria popular por picadura de pulga, de la prevalencia urticaria popular en Bogotá. Y con el grupo de Cartagena estamos haciendo esto mismo acá. Pero, con mosquito, ¿qué hicimos en estos dos estudios? Calculamos una muestra significativa de la ciudad. En Bogotá examinamos 2.500 niños entre 1 y 6 años. Y aquí, en Cartagena, 750 niños que acabamos de terminar la primera parte. Esos niños los escogimos aleatoriamente. De todos los estratos socioeconómicos fueron examinados por médicos quienes les tomaron las fotos de las lesiones que fueron comprobadas por dermatólogo. Pásamela, por favor. ¿Será que se le acabó la pila? Bueno. Entonces, en Bogotá, la prevalencia de la urticaria popular es el 20%. De toda la mañana, ¿cuál es la prevalencia más alta? Esta. O sea, es una enfermedad muy frecuente. Y esta es verdadera prevalencia porque fuimos a examinar los niños. En Cartagena, en la primera muestra que no hemos terminado el análisis, el 36.6% de los niños de 1 a 6 años tienen la enfermedad. Y además, se va a ser publicado después, el 40% de los niños de 1 a 6 años en Bogotá tenían alguna enfermedad en la piel. Aquí en Cartagena, el de 64.7. Cuando nosotros les preguntamos en Bogotá si habían sido picados regularmente por pulgas, el 45% decía que sí. Y aquí en Cartagena, mosquito el 92.3. O sea, las personas dicen que han sido picados, pero solo el 35.6 encontramos con lesiones. Entonces, esto nos muestra que picar no es igual a lesión. Ustedes han visto que el día que lo pican mucho, usted ve unos punticos rojos en la piel, pero no esas pápulas que es la verdadera urticaria papular. Pulgas, buscamos pulgas aquí en Cartagena. La gente reporta que ha visto pulgas en el visto, porque ese es el pedazo que vamos y que han visto chinches. Ya fuimos a las casas que habían dicho que tenían chinches, porque para poder buscar los insectos hay que poner unas trampas muy especiales. Entonces, a pesar de que el entrevistador llevaba la foto de chinches, la persona decía que era chinches, esos 06 eran 20 casas. Fuimos a esas 20 casas y el chinche aquí en Cartagena es distinto. Es uno que hay un arbolito, ¿sí? Que subes en los árboles y simplemente lo tripa, lo es feo. Ese es el chinche en Cartagena. Entonces, ese es el lenguaje. Por eso estos estudios son tan interesantes. ¿Por qué investigamos los chinches? Porque en la literatura hay epidemia de chinches en los países desarrollados. Entonces, por ejemplo, en el artículo que yo publiqué, mi revisor no podía entender que en Bogotá no había chinches. Y cuando usted busca la literatura en Colombia, no hay estudios de chinche en Colombia, porque debe ser que no son importantes como los países desarrollados. Entonces, por eso, a pesar de que fuimos con la foto, señora, ¿usted ha visto chinche? ¿Ha visto pulgas? Porque uno en Cartagena puede pasar que no había visto una pulga. Los bogotanos sí hemos visto pulgas, pero la gente aquí no ha visto pulgas. Entonces, estos son estudios de la vida real. Aquí estamos viendo en Cartagena, ¡ay Dios mío! La mano mía hoy está. Entonces, aquí estamos viendo el multivariado de aquí de Cartagena, de Bogotá, perdón, donde vemos cuáles fueron los factores de riesgo para presentar urticaria popular por picadura de pulgas. Tener pulgas en la casa, a uno le parecería obvio, pero el obvio hay que demostrarlo. ¿Por qué? Porque los investigadores siempre me preguntaban, ¿y usted por qué cree que esas lesiones son por pulga? Aquí lo estoy demostrando que hay un factor de asociación entre tener pulgas y las lesiones. Entonces, tener el piso de tierra, le parecería a uno obvio eso. Resulta que en Bogotá el 1% de la gente tiene piso de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Extrema pobreza. No tiene ni acueducto ni alcantarillado. O sea, la pobreza, indicador de pobreza, estuvo asociado a la enfermedad y siendo el 1% nomás, jaló el modelo para que no saliera en multivariado. Tener, ¿sí?, los colchones sin resortes, que también muestra un tipo de pobreza, de alguna manera también estuvo asociado el transporte público. En Bogotá estuvo asociado a urticaria popular. Transmilenio, lo que tú dices, transmilenio, no es lo mismo llevar al niño en el carro particular que llevarlo en el transporte público y tener parientes con dermatitis atópica. No sabemos por qué esa asociación, aunque fue muy débil. Entonces, siguiendo en esto, nosotros aquí en la Universidad de Cartagena, los estudios que he hecho hasta este momento son de la respuesta inmune, pero lo hemos hecho con cuerpo completo. Nosotros quisimos caracterizar las proteínas del extracto de pulga y escogimos la CTF2, ¿por qué? Porque sabíamos que tiene 35 kilodaltons, que es reconocida por más del 50% de los pacientes con urticaria popular. Entonces, esta proteína, nosotros la aislamos, la caracterizamos por primera vez. Nadie había descrito esta proteína. Entonces, por eso, esto es la fortaleza de este estudio. Ya lo terminamos. ¿Y qué encontramos? Nosotros vemos aquí, Dios mío, sí, grupos de pacientes y controles que no tenían urticaria popular. Muchas veces en los estudios el control puro es el más importante. Estos niños eran los que iban a cirugía programada a la Fundación Santa Fe por hernia y que nunca habían tenido la enfermedad. Entonces, ¿qué buscamos en estos pacientes? Entonces, primero, ayúdame a pasarla tú porque si no yo no… Sí, siguiente, por favor. Pásamela, por favor. Entonces, identificamos, sí, la CTF-1 y la CTF-2 que son estas proteínas. Vemos que la CTF-2, sí, es bioquímicamente no está identificada y se encuentra tanto en el CULIS-CANFASASIATO y el AES-EGYPTI y la CTF-1 se encuentra también en el AES-EGYPTI. Siguiente, por favor. Pero una cosa muy interesante que ustedes van aquí, que esta CTF-2 se encuentra en otros insectos, como son las avispas y las abejas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué la picadura de mosquito y de pulga no produce anafilaxia como la picadura, a pesar de ser de la familia del antígeno 5? No sabemos. O sea, el hecho de que tengan estructura molecular, siguiente, por favor, similar, no los hace que realmente produzcan la misma reacción. Por eso es importante estudiar las proteínas aisladas y determinar si existe o no entre ellas reactivas cruzadas. Para nosotros, hicimos la proteómica de la pulga y lo miramos, vemos que lo que tenemos en la pulga, la mayoría es una estructura del cuerpo más que de la saliva, o sea, la saliva prácticamente no está representada. Por eso, los estudios anteriores que yo he venido haciendo no son muy representativos porque extraer la saliva de la pulga es muy difícil, por eso empezamos a aislar los recombinantes para poder conocer la verdadera respuesta inmune. Entonces, estamos viendo que la mayoría del cuerpo de la pulga, sí, tiene esa estructura del músculo, como vemos aquí la tropomiocina, por eso vemos la reactividad cruzada de la tropomiocina, de los ácaros, de las pulgas, de los mosquitos y de las cucarachas. Nosotros, esto ya lo habíamos hecho con el cuerpo concreto y queríamos ver cómo era la respuesta inmune de esta proteína que nosotros aislamos con respuesta a la respuesta humoral y vemos que no hay diferencia entre los pacientes y los controles, que yo si lo habíamos hecho con el cuerpo concreto, entonces podemos concluir que posiblemente esta respuesta era más a los otros alergenos del cuerpo completo que a la verdadera proteína. Síguemela tú porque yo parece ser que no he dado con el chiste. Bueno, esta era, esta, pásamela por favor. Bueno, también nosotros entonces con esta proteína quisimos determinar la respuesta celular. Vemos que la respuesta humoral no es importante, en cambio la respuesta celular sí es importante. Entonces vemos que hay una diferencia importante de la proliferación de las células T y de la producción de interferón gamma más en los pacientes que en los controles. Con esto nosotros estamos viendo que posiblemente la urticaria es papular es más una enfermedad mediada por células que en una reacción de hipersensibilidad tipo 1 a pesar de tener inmunoglobulina E. Y ustedes lo ven en la clínica, el paciente le sale la roncha y la ampolla, va bajando y posteriormente horas después sale la pápula. O sea, inmunológicamente estamos mostrando lo que pasa en la vida real. Con esto no curo el paciente pero estamos entendiendo cuál es la patogénesis de la urticaria papular. Siguiente, por favor. Lo mismo, nosotros aislamos también la misma proteína en el mosquito, en el ADS-Egypti y lo llamamos CTF2-like. O sea, la misma proteína de la pulga en los mosquitos y vemos que no hay reactividad cruzada. Pueden ser que sean homólogas y que la secuencia sea igual pero no hay reactividad cruzada. Siguiente. Pero nosotros, entonces quisimos ver, cogimos los sueros, nosotros tenemos aquí un banco de sueros en la Universidad Cartagena de pacientes que tienen la enfermedad por pulga de Bogotá y el mosquito aquí en Cartagena y quisimos ver cómo se presentan estas proteínas en los sueros de las dos ciudades y que estamos viendo. Solamente el ADS-2 es la única que hay una diferencia significativa. Vemos que se ve más en los pacientes de Cartagena que en los pacientes de Bogotá. Siguiente. Entonces, el extracto completo no es lo suficientemente representativo de los antígenos salivares que son los que se esperan estar relacionados con la enfermedad. La proteína CTF2 es un antígeno que puede estar relacionado con la enfermedad, dado que la respuesta celular fue más frecuente en casos que en controles. No se encuentran diferencias significativas en los títulos de inmunoglobulina E y G entre sanos y enfermos en relación con la proteína CTF2. Siguiente. A diferencia de la proteína CTF2 que induce una respuesta predominantemente TH1, el extracto de la pulga induce significativamente la producción de citoquinas TH2. Esto podría deberse al alto contenido de proteínas alergénicas como las tropomiocinas y otros del músculo esquelético de la pulga. La gran mayoría de la población bogotana es expuesta a la picadura de pulga dada que la frecuencia de reconocimiento de este antígeno salivar es alta tanto en casos como en controles. No existe reactividad cruzada entre la proteína recombinante TF2 y la EDS CTF2-like. Siguiente. Como nosotros en este momento no sabemos el tratamiento de ninguna de las dos, Bautista, yo te voy a mandar este folleto en PDF para que se lo mande a todos. Nosotros por el grupo escribimos un folleto sobre cómo prevenir la picadura de mosquito. Entonces, los estudiantes y todos nos sentamos y esto es para la comunidad, pero es científico, porque nosotros buscamos los repelentes, cuáles son, cuáles funcionan. Aquí mostramos que en la tiamina no hay evidencias. Entonces, estas son cuatro o cinco páginas. Si ustedes también entran a la página de la Fundación Santa Fe de Bogotá y buscan salud pública, folletos, y ahí lo encuentran. Pero yo te lo puedo mandar porque todas las personas aquí tienen sus correos electrónicos de tal manera que en la consulta que le preguntan ¿Cómo hago para prevenir la picadura de mosquito? Ustedes le dan la información porque pues esto lo escribimos para la comunidad. Yo les pregunto a ustedes, porque yo esto lo hice porque yo le preguntaba a mis colegas y yo también, ¿ustedes saben cuál es el mejor repelente? Álzame la mano, el que tiene la experiencia en eso. ¿Cuál es la concentración de los repelentes? ¿Cuáles se deben usar en niños? ¿Cuáles en adultos? En este folletico, lo van a encontrar y lo mandan por las redes a todo el mundo porque la idea es divulgarlo, cuántas horas, si se pone primero el protector o se pone primero el repelente, porque quisimos responder todas las preguntas que surgen de una enfermedad que en este momento la vivimos, es altísima la prevalencia, pero no la sabemos tratar, sino solamente prevenirla. Mil gracias.